Bueno, decíamos entonces que vamos a arrancar con el tema aislaciones. Es decir, aquellos materiales, técnicas constructivas o procedimientos o dispositivos que permiten evitar que las condiciones ambientales externas afecten al interior, fundamentalmente hablando de obras edilicias. Es decir, aquellas donde se genera un espacio habitable que debe tener buenas condiciones de habitabilidad o confort. Y hablamos básicamente de aislaciones hidrófugas, es decir, que impidan el ingreso de agua de distintos orígenes que vamos a ver, agua o humedad. Aislaciones térmicas, es decir, aquellas que impidan el ingreso del calor en verano o la salida del calor en invierno, el intercambio de calor con el medio. Y aislaciones acústicas que impidan el ingreso de ruidos o sonidos desde el exterior al interior. Estos son los casos, vamos a arrancar entonces con las aislaciones hidrófugas. Estos son los casos que vamos a analizar, los vamos a ir viendo directamente en cada caso. Y en cada caso vamos a analizar la causa por la cual puede haber ingreso de agua o humedad. Y vamos a ver con qué métodos o qué materiales podemos tratar de evitarlo, generar estas aislaciones hidrófugas en este caso, sin entrar en el procedimiento de la técnica constructiva, que son temas que corresponden, en este caso, a la asignatura tecnología de la construcción. Nosotros vamos a hablar básicamente de qué materiales se usan, por qué, en función de cuál es la causa de las situaciones que requieren la presencia de esas aislaciones. En el caso de las aislaciones hidrófugas, el primer caso que analizamos es el de la presión hidrostática, producto de que alguna parte de la construcción esté bajo el nivel de la napa freática. No sé si se acuerdan, cuando vimos los temas de obras hidráulicas en Ingeniería Civil 1, hablamos de que bajo el terreno, a distintos niveles, encontramos agua entre las partículas del suelo, generalmente circulando, no estanca, esos distintos niveles separados por capas de suelo, de terreno, de baja permeabilidad o impermeable en algún caso. Y la primera de esos niveles donde hay agua, entre las partículas del terreno, y ahí donde seguramente sí o sí va a ir circulando, es lo que denominamos, es el acuífero que denominamos napa freática. Cada una de esas capas es un acuífero, el de más arriba es la napa freática. En este caso es el acuífero que está más directamente influenciado por el régimen de lluvias y por el régimen de crecidas o bajantes de los cursos de agua próximos a ese lugar, donde está la napa, de ríos o arroyos. Es decir, el que está más directamente influenciado por las aguas superficiales. Cuando llueve mucho, sube el nivel de la napa freática o cuando hay una crecida de un río, un arroyo cercano, sube y a la inversa, cuando hay sequía o hay bajantes de los cursos de agua, baja la napa freática normalmente. Pero como fueran, puede ser que tengamos una parte de la construcción de un subsuelo metido dentro de la napa freática. Y ese caso es como si tuviéramos un objeto dentro de un recipiente con agua. Equivale a eso. Equivale a que todo este sector de nuestro subsuelo está bajo agua. Y es lo mismo que este recipiente que está bajo agua. Que tiene una parte de su volumen bajo el agua. Y que recibe, de acuerdo al principio de Arquímez, una presión de abajo hacia arriba, cuyo valor, cuya fuerza, es equivalente al peso del volumen del líquido, del líquido en este caso del agua, que ocuparía el volumen que está inmerso en el agua. O sea que este cuadradito que tengo acá es el mismo volumen que este cuadradito en agua, el agua que desalojó este volumen, o que subió el nivel acá, si no llegó a desbordar este recipiente, bueno, ese volumen ocupado por agua, el peso, es igual a la fuerza de sustentación que sostiene, que ejerce la presión hidrostática contra ese volumen. Y lo mismo le pasa a este volumen de la construcción que está inmerso debajo del nivel de la napa freática. Entonces allí hay dos situaciones. Por un lado, hay una fuerza importante que se está ejerciendo contra esa, contra la superficie de la construcción ahí, contra ese piso, o lo que fuere, o contra piso, o en ese caso, como vamos a ver enseguida, por ahí lo conveniente para absorber esa fuerza de presión hidrostática, es que ahí haya una estructura de hormigón armado, que absorba todo, que transmite esa carga al resto de la construcción, y que entonces el peso de la construcción compense a la presión hidrostática y a su vez esa estructura resista, porque si es un piso que no tiene armadura, que no tiene un hormigón estructural, es probable que se rompa, que la presión lo vence. Esa es una situación, una situación de tipo estructural. Por otro lado, la presión hace también que quiera penetrar el agua, más allá de que no rompa esa estructura, por eso si yo hago todo un conjunto acá, como un cajón de hormigón, tabiques, las paredes, y una loza de hormigón acá, todo eso está aguantando esa fuerza, piensen como si fuera algo que estuviera invertido. Una loza sobre la cual actúa una carga distribuida en la superficie, que sería la presión hidrostática, que se transmite a las paredes de hormigón y de ahí al terreno. Bueno, acá es al revés, la presión está actuando sobre esa loza, los tabiques la transmiten al resto de la construcción, y el peso de la construcción normalmente equilibra y evita que haya un ascenso y una rotura en esa estructura de hormigón. Ahora, a su vez, si ese hormigón es poroso, o si lo que hay ahí es poroso, supongamos que no pusiera el hormigón, tendría por ahí el problema estructural, como dije recién, pero además, si eso es poroso, la presión hace que se meta el agua en los poros y que quiera salir para afuera. Entonces, además, hay que garantizar de que no se meta el agua interiormente. Yo podría, por ejemplo, poner un incorporador de aire para reducir la porosidad, para hacerlo más impermeable ese hormigón y evitar que se meta el agua, pero sí o sí, como resguardo final, tengo que poner un revoque hidrófugo, revocar todo eso con un mortero de cemento impermeable, que sería la aislación toda una capa, una aislación hidrófuga superficial. Ya vamos a ver enseguida, porque vamos a ver que lo vamos a aplicar en otro lado, qué es esto del mortero de cemento impermeable. Enseguida lo vamos a aclarar. Así que tengo que hacer esa aislación hidrófuga con ese mortero de cemento impermeable. ¿Se puede hacer alguna otra cosa en estos casos para evitar la presión hidrostática? Bueno, se puede, por ejemplo, deprimir la napa freática. Lo que pasa es que eso tiene un problema, que tengo que estar teniendo un funcionamiento, un sistema de depresión de napa, y por eso eso no puede, normalmente, no es una medida que se tome como una acción permanente. ¿Puedo deprimir la napa? Significaría que yo, en la zona próxima, en el perímetro de ese volumen que está de la construcción bajo la napa freática, dispongo algún elemento que hace que retire el agua ahí, y por lo tanto, el agua ahí baja el nivel en esa zona próxima a la construcción. Lo puedo hacer con drenes, con cañerías perforadas que van drenando el agua, van tomando el agua y la van mandando a un pozo de bombeo y de ahí tengo que ir bombeando el agua para afuera con una bomba centrífuga, o directamente puedo poner cada tanto a cierta distancia rodeando ese volumen de terreno donde está mi construcción, bombas sumergibles. Pero como dije recién, eso tiene que estar funcionando permanentemente porque en cuanto deja de funcionar, si el nivel de la napa freática se mantiene, va a volver a subir. Podría ser que fuera una situación extraordinaria ese ascenso de napa freática y lo use para esa situación extraordinaria, pero si el nivel de la napa freática se mantiene siempre más o menos permanente y por arriba del nivel de mi construcción, esto lo tendría que estar haciendo funcionar permanentemente. Disculpen que voy a interrumpir un segundito. Gracias. Perdón, continuamos. Bien, hablábamos del tema de la situación de esta, entonces, normalmente esta situación se aplica en forma de un periodo acotado, por ejemplo, para el proceso de ejecución de la obra. Si yo tengo que construir bajo el nivel de la napa freática, una metodología es deprimir la napa, lo cual requiere, además, esto de la permanencia genera riesgos, ¿por qué? Porque yo tengo que controlar que cuando evacúe el agua que va saliendo de la napa no esté también arrastrando suelo, porque si estoy arrastrando suelo, especialmente eso ocurre con los suelos más finos, ¿qué pasa? ¿Dónde había suelo? ¿Qué queda? Vacío. Vacío. Y me queda, estoy apoyando arriba de vacío. Eso es un control muy importante que hay que hacer en circunstancias de ese tipo, en este tipo de procedimiento, de depresión de napa, ¿por qué corro riesgo de tener un colapso por el hecho que voy generando un vacío que puede ser un hueco que se forme ahí y que se produzca un colapso? Bien. El segundo caso que planteamos es el de el ascenso de agua por capilaridad. Ahora ya no estamos con la construcción debajo del nivel de la napa, sino que estamos con la construcción en contacto con el terreno natural. Ese terreno natural tiene humedad que puede provenir de la propia napa freática que se está moviendo, subiendo y bajando, o de la lluvia que va humedeciendo el terreno. Y esa humedad que tiene el terreno natural por los poros de los materiales de construcción puede ascender por capilaridad. Los poros vinculados entre sí pueden formar un capilar por el cual se produzca el ascenso de la humedad. Hemos hablado un poquito de eso cuando hablamos del incorporador de aire como aditivo para el hormigón, para el caso de los pavimentos expuestos a la intemperie. Vamos a volver ahora a hablar un poquitito con un poco más de detalle de este fenómeno de la capilaridad. Ustedes saben que las moléculas de un sólido tienen una atracción molecular entre sí más fuerte que en un fluido, que en un líquido, y por esa razón en el sólido permanece estable su posición. Así que ese sólido tiene siempre un cuerpo sólido tiene siempre la misma forma. Las moléculas no se mueven. Están ahí quietitas por la atracción, las fuerzas de atracción y repulsión molecular que las tienen en equilibrio. Son más grandes que en un fluido. En un líquido esas fuerzas son menos fuertes y por eso el líquido ocupa el espacio o el volumen del elemento que lo contiene al líquido. Y en un gas son todavía menos fuertes y por eso en un gas se expanden las moléculas a ocupar todo el volumen. Pero en este caso que nos ocupa a nosotros que es un líquido concretamente el agua en los bordes en contacto con el sólido en los bordes vamos a suponer que ese conjunto de poros forma un tubo lo vamos a simplificar como un tubo en los bordes de ese tubo de la pared sólida que en nuestro caso es el material cerámico del ladrillo o el material endurecido de fraguado y endurecido del mortero o del hormigón de un contrapiso las moléculas del sólido atraen a las moléculas del agua más que la propia agua y por eso se produce esta tendencia a la atracción de las moléculas de agua hacia la pared del sólido que genera una fuerza de ascensión capilar una tensión superficial que atrae el líquido y lo hace subir un poquito por la pared del sólido por la superficie sólida esa fuerza F minúscula que tenemos ahí estaría representando la fuerza que genera esa tensión de ascensión por metro lineal de de la pared sólida en contacto con el líquido imaginemos entonces que tenemos ese tuito donde en los bordes se está produciendo esa fuerza de ascensión que está exagerada en nuestro dibujo y esa fuerza total de ascensión si F minúscula es la que se produce en una en una unidad de longitud de de la pared de contacto con el del sólido con el líquido y lo imaginamos un tubo circular para simplificar la cosa por eso hablamos de tubo o sea visto en perspectiva esto sería un tubito circular podemos decir que la fuerza total la F mayúscula que aparece ahí en el medio de ascensión va a ser el producto de esta fuerza por unidad de longitud por el perímetro de toda esta circunferencia o sea lo que está expresado ahí abajo 2 pi por R que es el perímetro de esa circunferencia de radio R por la fuerza de ascensión capilar por unidad de longitud y hasta dónde va a subir va a subir hasta donde esa fuerza sea igual al peso de esa columna de agua que está subiendo el peso de la columna de agua va a ser la superficie imaginemos ahora esta columna de agua vamos a dibujarlo vamos a ponerlo por acá esa superficie por la altura total H de ascensión yo la puse abajo porque está exagerado obviamente el cuánto suben los costados esa superficie va a ser pi por radio al cuadrado por la altura H es el volumen total de agua por la densidad de agua delta la densidad del agua representada en esa expresión por la letra griega delta ese es el peso total de la columna de agua bueno cuando se igualen estas dos hasta ahí va a subir o sea si yo quiero ver cuánto subió esta altura H igualo estas dos simplifico radio radio pi y tomando una densidad de agua relativa igual a 1 la altura H que pudo subir en la columna de ascensión capilar es igual a dos veces la fuerza de ascensión por unidad de longitud dividido el radio R ¿qué quiere decir esto? esa fuerza F es muy muy pequeñita es muy pequeñita entonces si el radio es grande eso es un fenómeno de borde que prácticamente no se nota o sea si en vez de ser un tubito es una cacerola no se ve es un fenómeno de borde prácticamente no tiene efecto ahora si ese tubito tiende a ser cero o sea es muy pequeñito por más que F sea chiquita es muy pequeñito entonces ahí sí hay un ascenso una columna de ascenso capilar que puede ser importante que puede ser como vemos en las paredes de nuestra construcción cuando hay humedad capilar de 30, 40, 50 centímetros de altura ¿sí? por eso hablamos de capilar hablamos de un tubito que sea como el diámetro o el radio del tubito el de un pelo por eso se habla de capilar ¿sí? ¿se entiende esto? así se entiende bueno ese es el fenómeno de ascensión capilar ¿y qué es lo que debemos hacer? lo mismo que dijimos cuando hablamos del aditivo del incorporador de aire que hacía esas burbujitas rompían los capilares interrumpían esos tubitos esa interconexión entre poros que me generaban este tubito capilar lo interrumpían bueno acá lo vamos a interrumpir con el mortero de cemento impermeable vamos a generar un material hidrófugo que tiene en primer lugar como aglomerante el aglomerante más apto para esto que es el cemento porlan y al mismo tiempo le vamos a agregar un aditivo hidrófugo al agua de la mezcla que son siliconas que van a una vez que se seque el mortero van a cristalizar esas siliconas y van a tapar los poros que puedan quedar en ese mortero de cemento entonces tengo que hacer toda una superficie completa en la pared lo que se llama el cajón hidrófugo ahora lo vamos a ver y aunque no siempre se hace también debiera continuar esta elección hidrófuga en el solado normalmente lo mejor es hacerla entre el contrapiso y la carpeta o sea yo hago el contrapiso sobre eso pongo una capa de mortero de cemento impermeable y sobre eso hago la carpeta y después coloco el piso lo que fuera y generar como vamos a ver en el resto de la clase yo lo que tengo que hacer en definitiva es tratar de envolver toda la construcción con una superficie impermeable en este caso lo hago con este mortero de cemento impermeable y lo puedo complementar pero no reemplazar pero sí complementar por ejemplo con pistura fáltica en el cajón hidrófugo por ejemplo puedo poner debajo del contrapiso sobre el suelo natural donde voy a compactado donde voy a hacer mi contrapiso puedo poner un film de polietileno que muchas veces se hace todos estos son complementos pero no reemplazan ni cumplen la misma función de esta capa totalmente continua de mortero de cemento impermeable el mortero de cemento impermeable como les dije entonces normalmente bueno usa como aglomerante el cemento porlan que es el único que me garantiza que va a funcionar obturando totalmente los poros y actuando verdaderamente como un material impermeable pero además complementado esa condición o mejorada esa condición por la incorporación de el aditivo hidrófugo en el agua de la mezcla normalmente se usa una parte de cemento y tres partes de arena en volumen y en el agua de la mezcla el aditivo hidrófugo que acá ven uno cuyo nombre suele usarse como sucedáneo del mortero de cemento impermeable dicen que cuando viene alguien y ve que falló la humedad capilar dice falló la cerecita la cerecita es la marca una marca muy conocida de este material hidrófugo en pasta que se agrega al agua se mezcla con el agua y después con esa agua se hace el mortero de cemento impermeable con una parte de cemento y tres de arena acá en la foto vemos el cajón hidrófugo de de una una mampostería de la pared exterior si no vemos ya está construido está por abajo la junta inferior donde se hizo lo mismo que vemos acá arriba se hizo la junta de asiento con mortero de cemento impermeable se colocaron un par de ladrillos se volvió a planchar acá el mortero de cemento impermeable y se cierra de los costados también ¿por qué? porque yo no tengo la certeza de dónde va a estar exactamente el nivel de terreno y el nivel interior del contrapiso entonces debo garantizar voy a volver para atrás debo garantizar que no solo que no se meta la humedad por acá que es lo que me aseguró esta capa de mortero de cemento impermeable sino que no suba por aquí de costado o no suba por acá entonces como yo no conozco este nivel con precisión todavía no está totalmente definido ni este tampoco y seguramente no coinciden entonces hago este cajón hidrófilo por esa razón es que se hace todo ese perímetro garantizando que estoy entre la capa inferior y la capa superior de ese cajón estoy abarcando el nivel del terreno exterior y el nivel del terreno interior sobre el cual se va a hacer el contrapiso todo esto lo van a ver de todos modos con mucho más detalle en tecnología de la construcción aparecen en la foto otro producto para que sepan que no es el único de la marca famosa Cerecita bueno ya vimos de la humedad o del agua que puede ingresar por presión hidrostática o por contacto con el terreno y ahora nos vamos para arriba al agua de lluvia que cae sobre nuestra cubierta sobre nuestro techo en ese caso si el techo es inclinado tiene buena pendiente es un techo inclinado esa es la principal protección contra el ingreso de agua estos techos inclinados tienen protección pero la protección es una cobertura para el caso de que la superposición entre tejas por ejemplo no funcione porque no es correcto porque hay mucho viento un día que llueve mucho y hay mucho viento y se me cuela algo de agua entre teja y teja por acá pasa el agua y entonces tengo para ese día para esas gotas o ese chorrito de agua que entra por ahí ese día que no me afecte la madera que tengo acá que no se me meta el agua adentro menos todavía tengo acá una membrana hidrófuga que actualmente en general es una una lámina muy finita como una especie de hoja plástica hay una marca también muy conocida ahí que se llama Tyvek y que antiguamente como la membrana si bien está en el detalle no siempre es lo más recomendable porque en ambientes húmedos la membrana lo que generaría es que la humedad del ambiente no pueda salir al exterior vos te referías a una membrana asfáltica hay una membrana asfáltica no sé es un dibujo se la ve con demasiado grosor pero no creo que sea una membrana asfáltica hay quienes ponen membranas asfálticas no es lo recomendable porque si bailar del agua es de la ocasión al ingreso de humedad pero la humedad ambiente no va a poder transpirar claro si hay una condensación de humedad entre la membrana y la madera se va a quedar condensada ahí y se va a empezar a cumplir la madera por la propia humedad del ambiente no no esto tiene que ser esta membrana que digo yo esta hoja esta lámina es una lámina de un entramado más abierto y muy finita que como dice Iñaki permite el pasaje del vapor de agua que pueda haber abajo antes antiguamente se usaba una membrana que esa no era tan permeable esa también podía producir algún problemita esto pero no al nivel de la membrana que dice Iñaki es la que vamos a ver enseguida ahora para la cubierta es la que está puesta acá arriba no a ese nivel que era un cartón embebido en brea o en asfalto que también había una marca muy conocida que era Rubairol que no se usa más ya no existe más eso entonces en este caso la pendiente y una correcta superposición cuando tengo un techo de chapa por eso creo que algo dijo el otro día Iñaki me parece que hablando del trabajo práctico creo uno cuando hace una cubierta metálica en lo posible lo ideal sería que esto fuera una única chapa en todo el faldón que no haya una superposición en el sentido de la caída de agua si se puede con lo cual es mucho más seguro esa chapa ese techo que un corte acá donde otra vez el día de mucho viento y mucha lluvia puede ser que se me meta el agua si no está bien hecha la superposición bien pero básicamente ahí normalmente no hay grandes problemas de agua porque el agua corre rápidamente hacia su desagüe en cambio acá en una cubierta plana donde tengo que generar una caída hacia el embudo puedo encontrarme con situaciones como esta donde alguna falla algún error la pendiente no es adecuada se junta se acumula agua y ahí el propio peso del agua si encuentra algún lugar por donde meterse va a ser que tenga problemas de humedad aparte la dilatación y contracción por variaciones de temperatura de esta cubierta plana también puede hacer que con el tiempo aparezcan fisuras si el material no tiene suficiente elasticidad para acompañar esos movimientos y por esas fisuras se me empieza a meter el agua y lo humedo entonces acá tengo que hacer una aislación hidrófuga que ya lo verán también en esta materia en tecnología de la construcción cómo son los procedimientos correctos para hacerlo vamos a mencionar simplemente acá los materiales tengo que generar una membrana aislante hidrófuga que puedo elaborarla en el lugar o que puedo colocar una prearmada y ambas en ambos casos esta membrana hidrófuga tiene que tener un material que me garantice la aislación hidrófuga o sea que repela el agua y un material que le dé un cierto grado de resistencia mecánica justamente para esto que digo para estas tracciones que se producen por las dilataciones por variaciones de temperatura en el caso de la elaborada in situ una forma un procedimiento es utilizar alguna pintura hidrófuga que puede ser asfáltica o acrílica en la imagen hay pinturas asfálticas esta es una dilución asfáltica y esto es una emulsión asfáltica ahora vamos a hablar de cuál es la diferencia entre una y otra y una pintura acrílica que es un látex acrílico como las pinturas impermeables que se usan para paredes también para muros exteriores y por ejemplo eso como material impermeable el que repele el agua al hidrófugo y como material que le va a dar la resistencia por ejemplo utilizar estos rollos esta tela que puede ser un velo de vidrio o una manta plástica un entramado plástico que viene normalmente en rollos entonces primero se hace una capa de imprimación esto que dice acá no sé si vamos a ver pinturas pero normalmente siempre antes de pintar algo hago una primer capa de imprimación cuanto más poroso es el elemento sobre el cual voy a pintar más necesaria es esta capa de imprimación la capa de imprimación es una capa del elemento de la pintura con la que voy a pintar ya sea la fáltica o la acrílica más diluida con agua en el caso de la pintura acrílica o la emulsión con diluyente con solvente en el caso de la pintura fáltica de la dilución anafáltica más diluida para que para que sea más fácil de que penetre en los poros de ese material poroso tratar de generar una una primer impermeabilización y además una capa de que mejore la adherencia de lo que voy a pegar después de lo que voy a poner después con esa capa de imprimación después empiezo a dar la primer capa de pintura y pongo el velo este de vidrio o la manta plástica esta que es muy finita también es como una tela de un entramado de hilos de vidrio muy finito en el caso del velo de vidrio o de hilos plásticos en el caso de la manta plástica pinto con la pintura impermeable arriba de eso pongo de vuelta otra capa pero en sentido contrario para generarle la resistencia mecánica en las dos direcciones en dirección perpendicular mejor dicho en el sentido contrario y cuanto más capas voy haciendo más segura va a ser mi más cara también y más segura va a ser mi aislación eso de emulsión o dilución la dilución es el asfalto diluido en un solvente y la emulsión es el asfalto en una dispersión en agua en ambos casos el solvente y el agua son el el material que el diluyente que se va a evaporar y luego va a formarse la película asfáltica o la película de pintura plástica cuando seque sobre la superficie el solvente evapora más rápido y generalmente permite una mayor densidad de esa pintura asfáltica el problema del solvente es justamente que cuando se evapora los vapores son contaminantes y pueden afectar digamos que si no hay ninguna protección y trabaja permanentemente haciendo esa tarea un operario también puede afectar la salud del operario digamos que en estos usos todavía se admiten en el caso de la imprimación asfáltica para un pavimento asfáltico normalmente en los pliegos de licitación ya está prohibido el uso de diluciones asfálticas hay que usar solamente emulsiones por este tema de la característica contaminante de la evaporación del solvente en el otro caso lo que evapora es vapor de agua pero es más lento y en general también vienen con menos concentración de asfalto o sea que por ahí hay que ponerle más capas para tener la misma protección la membrana prearmada es la famosa membrana asfáltica esta que decía Iñaki que no hay que poner en los techos debajo de la cubierta de teja porque es una capa muy gruesa muy impermeable y que si el vapor del ambiente penetró pasó la madera y se quedó atrapado ahí y hace frío y condensa sobre esa superficie las gotitas van a mojarse la madera de arriba y no va a salir nunca más eso sino que va a estar afectando el entablonado de madera bueno esto está conformado por capas de asfalto y capas de polietileno que son las que le dan la resistencia mecánica en la parte superior en general las membranas no transitables tienen una lámina de aluminio con una textura que le da un poquito más de resistencia y el aluminio cumple fundamentalmente la función de proteger al asfalto de la radiación solar de repeler la radiación solar especialmente los rayos ultravioleta del sol porque la radiación ultravioleta del sol rigidiza el asfalto lo mismo le pasa a la otra pintura acrílica o sea en este caso también está ese problema por eso la pintura asfáltica si quedara así convendría después pintarla igual pintarla con una pintura clara porque el color negro absorbe la radiación solar en vez de reflejarla el aluminio va a tratar de reflejarlo y que pasa con esa radiación ultravioleta que va rigidizando el material y cuando se producen las dilataciones y contracciones no acompañan cuando ya ese material se rigidizó no acompaña ese movimiento y se empieza a fracturar a generar fisuritas por donde se puede meter el agua hay que tener el cuidado bueno hay que tener muchos cuidados yo no lo voy a contar todos porque son temas ya de tecnología de la construcción pero bueno brevemente hay que tener el cuidado de que esta membrana se pegue en toda la superficie para eso con este soplete se va ablandando la superficie inferior de la membrana y se va adhiriendo sin exagerar tampoco sin concentrar demasiado la llama porque se puede perforar la membrana o dañar demasiado esa capa de asfalto la intención es simplemente ablandarlo para que se adhiera a la superficie donde también se hizo una imprimación previamente con pintura fáltica y se adhiere además fíjense que hay un solape entre membrana y membrana para que queden pegadas entre sí antiguamente no se pegaba toda se pegaba el solape entre membrana y membrana y quedaba abajo lo que llamaban membrana flotante lo cual es una desgracia porque en cualquier momento que esto se perfora cosa que no es demasiado difícil se mete el agua pero si encima está abajo está libre el agua circula se llena de agua eso y se va llenando de agua y pasa lo mismo que hablábamos recién con el tema de la madera en el techo de Texas queda el agua ahí en este caso va a buscar los poros del material de construcción y va a tratar de ir entrando donde encuentre un agujerito se va a ir metiendo y además no se evapora más de ahí la única salida que tiene es para abajo y después hay que tratar que no pase esto que vimos en nuestra foto justamente acá es muy probable que una falla en la forma de colocación de la membrana en esos solapes hizo que se junte agua acá en la disposición de esos solapes para que lo que hay que buscar es que corra el agua siguiendo la pendiente hacia los embudos bueno y después está el agua de lluvia en las paredes en las paredes cuando llueve y hay viento y es poroso ese material se nos va a meter el agua y entonces ahí también tengo que hacer un revoque con un mortero de cemento impermeable está la forma tradicional hago el mortero de cemento impermeable una parte de cemento tres de arena aditivo hidrófago en el agua de la mezcla perdón y lo aplico se lo aplica con la cuchara con golpes para tratar de que penetre bien en los poros del material poroso del ladrillo como este ladrillo hueco que está acá por eso se lo llama azotado el operario lo azota contra la pared y después lo aprieta lo plancha con la cuchara por eso queda con esta forma a mí no importa la regularidad sino que importa que esté bien apretado y cubriendo toda la superficie normalmente arriba de eso va a ir el revoque grueso normalmente se hace uno detrás del otro ¿por qué? porque tampoco la otra cosa que debo evitar especialmente en verano es que le pegue el sol a Héctor y que le saque la humedad y se formen fisuras en ese azotado si se seca demasiado rápido porque hay una incidencia solar muy importante un calor muy intenso en verano y cerca del mediodía por eso entonces se lo deja secar un poquito y enseguida se hace el revoque grueso entonces cuando tengo grandes paños de revoque no puedo hacer normalmente todo junto de una vez entonces lo que tengo que garantizar es que después si yo voy a revocar acá arriba voy a hacer el revoque grueso como parece que ya se va a hacer fíjense que hicieron esto que se llama una faja para poder hacer el revoque no llegar hasta el borde con ese revoque grueso sino que dejar un poquito de ese azotado libre para que cuando voy a hacer el segundo paño a posteriori y hago el azotado me garantizo de que se superponga el nuevo con el que ya está para que otra vez yo debo garantizar que esta película superficial sea continua donde hay una discontinuidad es el lugar donde después se va a ir metiendo el agua todas estas cosas son bastante cuestiones que hay que mirar bastante cuando construimos en donde vivimos nosotros donde tenemos mucha lluvia mucha humedad ambiente y el problema de las humedades en las construcciones es un problema muy habitual también tenemos materiales como la bolsa que vemos abajo a la derecha de premezclas donde ya viene en un solo material el hidrófugo y el grueso o inclusive en algunos casos ya la terminación con color incluso en esos casos estos materiales lo más conveniente es aplicar los proyectados con máquinas bombeadoras con un compresor y con una una boquilla que yo voy proyectando ese revoque contra la superficie de la pared y eso también me da esa presión con que se aplica contra la pared y la penetración en los poros del material de la mampostería y otra cosa muy importante hablando que está acá abajo escrito hablando de esto de la continuidad donde hay discontinuidad en esas superficies donde se genera mi discontinuidad donde seguro voy a tener una discontinuidad en esa película superficial hidrófuga con que trato de encerrar la construcción pregunto está escrito carpinterías y aberturas claro las aberturas en las puertas y ventanas esos son puntos de ingreso de humedad clásico entonces tengo que rellenar los huecos de la marcos con mortero de cemento tengo que sellar con selladores especialmente cuando se usan los premarcos que son marcos metálicos donde yo hago toda la pared revoco todo y quedó un cuadrado y en ese cuadrado el vano me he marcado por ese marco metálico yo después voy a venir y voy a atornillar ahí una ventana de aluminio o lo que fuere bueno cuando hago eso tengo que primero que el premarco sea lo más ajustado posible que no me quede un hueco demasiado grande y después sellarlo eso con selladores y a los selladores tengo el problema de que le pasa lo mismo que al material asfáltico es un problema de esta tecnología del premarco y el marco atornillado que ese sellador que voy a poner ahí dentro de un par de años por la radiación solar por la acción del contacto con el aire y demás se rigidiza pierde elasticidad y adherencia y puede ser que se me meta el agua o sea que debiera ser una medida de mantenimiento de la construcción si ese ha sido el procedimiento constructivo repasar cada un par de años el sellado de todas las carpinterías bueno y después tengo humedad por condensación esta es la propia humedad del aire del ambiente el aire es una mezcla primero de gases sabemos que tiene oxígeno nitrógeno gases una pequeña proporción de gases raros pero además tiene vapor de agua por eso hablamos de la humedad ambiente la humedad relativa que se yo cuando nos dan el parte meteorológico y también tenemos épocas y días con mucha humedad en nuestra zona y esas gotitas no son gotitas son vapor de agua en principio pero se convierten en gotitas cuando encuentran básicamente dos situaciones primero tienen que encontrar una superficie fría donde se condensa donde pasa de estado de vapor a estado líquido y se convierten de algo gaseoso en pequeñas micro gotitas en esa superficie fría lo vemos por ejemplo en los vidrios de las ventanas en los días muy fríos y cuando hay humedad interior o en la cocina que se genera el vapor de lo que se está del agua que está en la pava o en la cacerola o el vapor de agua en la ducha del baño y se va a condensar en la ventana fría en la superficie fría de la ventana o en la cerámica del baño lo vemos claramente ahí bueno eso mismo pasa sin ser tan evidente con el vapor de agua en épocas invernales generalmente y además donde no hay ventilación porque donde hay ventilación puede ser que se condense pero el aire rápidamente arrastra o evapora o arrastra esa o seca esa gotita de agua por eso aparece esto que vemos acá lo negro que es es humedad o que es eso no son hongos son los hongos exactamente son los hongos que se forman por la humedad los hongos están en el aire del ambiente en forma de esporas la espora es un estado latente del hongo es un el hongo es un un organismo vegetal vivo pero que en ese estado está en un estado de latencia cuando encuentra esa espora entra en contacto con humedad se activa la vida del hongo y se forma el hongo y la encontró condensada esa gotita esa humedad como gotitas que se fueron a condensar en esos rincones donde además de condensarse porque hay vapor de agua en el ambiente y es una zona fría además son zonas poco aireadas a lo mejor acá también era frío acá y también se condensó pero como está más aireado como se mueve más el aire ahí no queda la gotita pero donde la gotita va quedando se van formando los hongos y acá también lo vemos lo vemos muchas veces detrás de los muebles donde no está aireado uno corre el mueble y encuentra ahí toda esa mancha y acá ¿qué pasó? ¿qué es esto? ¿qué será esto? ¿qué les sugiere? las marcas de las viguetas las marcas de las viguetas ¿y por qué? porque la vigueta que está hecha con hormigón es menos permeable es mucho menos permeable que el ladrillo cerámico que tengo acá entonces la gotita que se formó quedó mucho más acá en la superficie acá en parte fue absorbida por el material en cambio acá no y por eso se fueron formando los hongos ahí y se marca la posición de la vigueta ¿por qué? porque es menos permeable otro aspecto que colabora con todo esto bueno el tema de la condensación igualmente el hormigón es más frío también también es más frío es menos aislante térmico es más fría la superficie y es menos permeable ambas cosas por eso también hablamos a veces también de los revoques de cemento albañilería que son menos permeables son más complicados para esto bien bueno acá fundamentalmente tengo que tratar de aislar térmicamente para evitar esas superficies frías especialmente cuando mis paredes dan al sur o en una cubierta y tratar de ventilar de que corra el aire en la construcción tratar de ventilar para lograr que aparte que se vaya el COVID o por lo menos no afecte menos por eso siempre se habla de como ambiente sano los ambientes ventilados porque también esa presencia de espora de hongo no solo es feo estéticamente sino que puede afectar la salud la gente que tiene alergias y demás bueno por eso hay que asolear ventilar aislar térmicamente para evitar zonas muy frías en la construcción evitar la condensación o la generación de vapor por ejemplo con uso de algún tipo de calefacción que favorezca la generación de vapor del vapor de la humedad del ambiente se vaporice y se vaya a zonas frías y ahí se produzca la condensación ¿sí? son algunas de las medidas que se pueden tomar contra la condensación bueno y ya estamos justamente enganchando con el otro tema que sigue que es la aislación térmica que es tratar de evitar que salga el calor del ambiente en el invierno y que ingrese el calor en el verano yo después voy a tratar de calefaccionar en invierno refrigerar en verano o sea extraer calor en verano consumiendo energía energía eléctrica de un aire acondicionado gas en una estufa y si ese calor que yo voy generando o que yo voy extrayendo a medida que yo lo genero se me va para afuera o a medida que yo lo extraigo se me mete de afuera para adentro en verano ¿qué pasa? pasa que consumo energía y la desperdicio o sea que esta aislación térmica me va no solamente para mejorar el confort sino para hacer más eficiente el uso de la energía que yo pueda utilizar en el acondicionamiento térmico de mis edificios para eso tenemos que ver lo que está escrito acá pero que lo vemos mejor en este dibujito para ver qué propiedad tienen que tener los materiales aislantes térmicos que es cómo se transmite el calor en primer lugar tenemos que tener en cuenta que cuando yo tengo una diferencia de temperatura entre dos cuerpos ¿qué pasa? ¿qué dice el primer principio de la termodinámica? que tienden a equilibrarse las temperaturas una diferencia de temperaturas implica una diferencia de energía el cuerpo que está a mayor temperatura está más caliente tiene más energía calórica y el otro está más frío y como siempre la energía tiende a buscar un equilibrio en este caso el equilibrio térmico así que si estoy por ejemplo en el caso del verano con un calor una fuente de calor exterior tiende a pasar a la zona más fría que es el interior el calor de afuera hacia adentro nuestro ejemplo de izquierda a derecha el afuera hace más calor adentro está más fresco tiende a meterse el calor el calor va a pasar de entrada por esa pared que dibujé yo es un sólido como dijimos hace un rato con el tema de la capilaridad en el sólido las moléculas están quietas no pueden desplazarse ahora es cuando reciben esa energía calórica lo que sí pueden hacer es vibrar empieza la molécula que tomó la energía en forma de calor empieza a vibrar y esa vibración hace que choque con la molécula las moléculas que la están rodeando en todas direcciones como está en la imagen a la izquierda ese choque se va transmitiendo de molécula a molécula esa es la forma de transmisión de calor por conducción en los sólidos moléculas están fijas pero sí al adquirir energía vibran y van transmitiendo esa vibración producto de la energía calórica y transmitiendo por lo tanto el calor a través del sólido una vez que llegó al otro lado se encontró con el aire del ambiente en el aire las moléculas no están quietas la atracción molecular es mucho menor entonces cuando se calienta el aire se separan las moléculas se dilata el aire y se vuelve más liviano el aire caliente sube se va alejando de la fuente de calor se enfría se contrae se vuelve más pesado baja hasta que se encuentra otra vez con la fuente de calor se generan corrientes convectivas la forma de transmisión de calor en los fluidos tanto gaseosos como líquidos es a través de corrientes convectivas que permiten este movimiento esta dilatación de la materia se vuelve más liviana se enfría se condensa se contrae se vuelve más pesada y se generan corrientes convectivas además esta molécula cuando está vibrando en esta superficie en toda la superficie de la pared por el calor que está pasando genera ondas electromagnéticas dentro del campo de las ondas electromagnéticas están las infrarrojas que son el calor por radiación a diferencia de lo que vimos por conducción el choque entre moléculas o el movimiento de convección el calor por radiación la transmisión de energía de radiación infrarroja no requiere de un soporte físico puede hacerse en el vacío es la forma en que le llega calor a la tierra del sol en el vacío del espacio no hay conducción ni convección hay solamente radiación de la energía de la radiación solar dentro de la cual está el espectro infrarrojo que está dentro del espectro visible no es visible el infrarrojo tiene menor frecuencia y mayor amplitud de onda que el espectro visible el primero visible sería el rojo por eso infrarrojo por debajo del rojo y el ultravioleta está en la otra punta tiene más frecuencia que el violeta la radiación ultravioleta tiene más frecuencia que el violeta y menos amplitud de onda bueno a nosotros de todos estos de estos tres el que nos preocupa es donde nosotros podemos meter la aislación térmica que es en la pared o sea que nos preocupa interrumpir el pasaje de calor por conducción y lo vamos a interrumpir con qué con aire con materiales que contengan poros con aire y entonces ese choque cuando llegue al porito con aire se va a parar se va a interrumpir o se va a reducir al menos va a encontrar algún caminito por donde pasar esa vibración pero se va a reducir va a haber menor pasaje de calor por la presencia por interrumpir el pasaje de calor por conducción con un material con contenido de aire confinado también puede ser una cámara de aire separar poner dos paredes una pared doble con una cámara de aire en el medio también siempre que sea aire confinado ahora vamos a ver eso de confinado que significa así que esto lo van a ver un poco no un poco lo van a ver con mucho más detalle y lo van a ver en física 2 y lo van a ver en instalaciones termomecánicas cuando hagan lo que se llama el balance térmico de un ambiente ese balance térmico es el que va a permitir saber cuánto calor le tengo que aportar al ambiente para llegar a la temperatura de confort o le tengo que sacar en verano o le tengo que aportar en invierno y depende entre otras cosas del grado de aislación térmica que tengan los cerramientos de ese ambiente con respecto al exterior y también al interior por supuesto que es mucho más importante con respecto al exterior entonces yo tengo un material en la pared determinado que tiene un cierto grado de aislación térmica ese grado de aislación térmica me genera un coeficiente de transmitancia térmica que es propio del material o su inversa que es lo mismo obviamente es propio del material que es la resistencia térmica que ofrece cada material para determinado material como no hay un pasaje de calor absoluto sino que parte es interrumpido el pasaje de calor por esa resistencia térmica que tiene ese material hay un gradiente de temperatura el gradiente de temperatura es el salto térmico que hay entre la temperatura interior y exterior en este caso estamos con una temperatura interior mayor en el caso de invierno el pasaje de calor es de derecha e izquierda y tengo un salto térmico que depende de este material que tengo acá el gradiente de temperatura es la relación entre el salto térmico la diferencia de temperatura interior y exterior sobre el espesor de la pared cuando yo pongo acá un material aislante térmico como este que tengo acá que podría ser una plancha de polistireno expandido o de lana de vidrio o de espuma de poliuretano como vamos a mencionar ahora que son todos materiales que tienen poros voy a producir va a tener un mayor gradiente térmico voy a tener una mayor pendiente porque voy a generar un mayor salto de temperatura va a aumentar delta T o sea que en este espesor como este material tiene mayor resistencia térmica o menor coeficiente de transmisibilidad se produce este salto con mayor pendiente esta formulita me estaría dando la resistencia térmica de una pared compuesta donde tengo distintos espesores y distintos materiales el lambda estaría representando la transmitancia térmica de cada material del material 1 del material 2 y estos serían los espesores de los distintos materiales en mi ejemplo perdón el anterior yo tendría acá supuestamente el mismo material la misma mampostería y acá el aislante térmico o sea que tendría un espesor 1 con un lambda 1 un espesor 2 con un lambda 2 y un espesor 3 con el mismo lambda que corresponde a la mampostería el mismo lambda 1 en este caso estos coeficientes alfa tienen que ver con la transmitancia térmica superficial de la superficie interior y la superficie exterior también depende del material de la superficie de la rugosidad de ese material son factores que también hacen que haya puede haber algún pequeño salto térmico superficial en función de las características de la superficie bueno todo esto y la aplicación de estas expresiones lo van a ver en instalaciones termomecánicas acá la idea es me salté un poquito para que ustedes comparen coeficiente de resistencia térmica de distintos materiales a mayor resistencia térmica quiere decir que hay menos pasaje de calor o sea es más aislante térmico la medición de la resistencia térmica es la inversa de la transmitancia la transmitancia esta la medíamos en kilocalorías que sería la energía calórica por hora por metro cuadrado de superficie y por grado centígrado de temperatura de diferencia de temperatura entre interior y exterior eso me daría la cantidad de energía que pasa en una hora en un metro cuadrado de superficie por cada grado centígrado de diferencia que hay entre las temperaturas interior y exterior sería ese coeficiente de transmitancia y la inversa la resistencia y acá comparan esas resistencias a mayor resistencia menos pasaje de calor más eficiencia como aislante térmico comparamos acá una cámara de aire de dos centímetros con la lana de vidrio de dos centímetros más resistente el ladrillo común y el ladrillo hueco o sea que el ladrillo hueco es más aislante térmico ¿por qué? ¿por qué? por las cámaras de aire por el aire confinado que tiene el ladrillo exactamente si bien el ladrillo común es buen aislante térmico porque también es un material bastante poroso el ladrillo hueco para igual masa para igual volumen tiene más proporción de aire pero ojo con la cámara de aire por esto que dijimos del aire confinado fíjense acá en el dibujo de arriba tengo una cámara de aire de un determinado espesor si aumento el espesor de la cámara de aire en principio tendría supongamos que aumento el espesor esperen que vamos a dibujar acá aumento el espesor acá de mi cámara de aire entonces ¿qué pasa? esto va a seguir así más o menos supongamos que tenga la misma pendiente de la recta que tenía ahí este espesor vamos a suponer que tengo el mismo espesor de pared porque si no estoy haciendo trampa este espesor de pared que tenía acá lo repito acá lo que corrí la cámara de aire lo corro de pared y entonces acá sigo así y ¿qué tengo? tengo aumenté el salto térmico aumenté el salto térmico porque aumentó el espesor de la cámara de aire pero resulta que a medida que una vez que esto pasa si tengo una cámara de aire de un centímetro a una de dos centímetros si paso a una de tres centímetros me voy a encontrar con que no es tan así porque esta pendiente disminuye y si paso a cuatro también y llega un momento en que no funciona más como aislante térmico ¿por qué? porque empieza a dejar de ser aire confinado tiene suficiente espesor y hay suficiente volumen de aire ahí como para que se empiecen a formar las corrientes convectivas que vimos de la transmisión de aire de la transmisión de calor en el aire y al formarse las corrientes convectivas ya no funciona como aislante térmico por eso hablamos de aire confinado aparte de que si empiezo a aumentar el espesor de la cámara de aire suponiendo que sirviera igual tendría el problema de que estoy ocupando demasiado volumen con ese conjunto que conforma el cerramiento pero además ocurre que cuando me paso de los 3 centímetros de espesor de la cámara de aire ya empiezo a perder eficiencia ya no tiene sentido aumentar ese espesor por eso hablamos de cuando se decide hacer una pared doble con cámara de aire se habla de espesores de 2 a 3 centímetros a lo sub bueno y los materiales aislantes si en vez de la cámara de aire pongo aislante son estos que vemos acá los que contienen poros de aire el polistireno expandido que nosotros conocemos más por el nombre de la marca Telgopor la lana de vidrio que puede venir en rollos como este que puede venir en placas como este que está acá incluso vemos esta que es una placa con una lámina plástica que puede quedar como terminación a la vista la arcilla expandida que la hemos visto como agregado grueso que se acuerdan que se obtenía mezclando arcilla con agua haciendo un barro muy fluido con un espumígeno que incorpora aire y se mete en un horno cuando el aire infla la arcilla y se seca se endurece se forma el material como si fuera un cerámico queda esta piedrita muy liviana con aire en el interior y que actúa como aislante térmico que puede servir como aislante térmico para un contrapiso para un relleno espuma de poliuretano la cámara de aire ya lo vimos corcho y también si yo aumento el espesor de una pared obviamente si yo tengo vamos al primer ejemplo la misma pared pero con mayor espesor aumento el espesor esto va a subir y voy a tener un salto térmico mayor ¿no es cierto? o sea que al aumentar el espesor de la pared también tengo mayor aislación térmica no es por supuesto la forma más eficiente de obtenerla pero también es real eso bien bueno y finalmente vamos a hablar un poquitito de la aislación acústica por lo menos el caso más más común y menos complejo de aislación acústica que es tratar de evitar que los ruidos exteriores o sonidos uno suele usar sonido cuando es algo más agradable y ruido cuando no es tan armónico ingresen al interior o eventualmente a la inversa si tengo una no sé una discoteca tratar de que no salgan los sonidos del interior al exterior bueno acá a diferencia de lo que vimos con el calor que por ejemplo por radiación se puede transmitir en el vacío el sonido necesita un soporte físico necesita del aire de la materia ¿por qué? porque es una vibración mecánica cuando suena esa campanita golpea el badajo contra el borde de la campana vibra el metal y esa vibración se transmite a las moléculas del aire las moléculas del aire vibran eventualmente si pasan por esa pared esa pared va a vibrar también y esa vibración va a pasar a través de la pared y va a llegar a mi oído y en mi oído va a vibrar el tímpano va a afectar terminales nerviosas que en mi cerebro se traducen en un sonido en un ruido o en el sonido de una campana como en este caso entonces yo lo que tengo que hacer es ver cómo reduzco la vibración si quiero evitar escuchar del otro lado de esa pared ¿cómo hago para que ese cerramiento vibre menos frente a la vibración? la vibración también se puede interpretar como una presión que un aumento de presión en la presión del ambiente el ambiente está digamos a presión atmosférica a la presión del día pero supongamos que la presión atmosférica de una atmósfera esa vibración es un aumento de presión muy pequeñito por eso se mide con una unidad logarítmica que es el decibel porque si se midiera en unidades de presión habría una diferencia demasiado grande entre el aumento de presión que produce por ejemplo mi voz en este momento en el aire el ambiente donde estoy yo que se transmite al micrófono llega como señal a sus computadoras en los parlantes de su computadora vibran y se transmite al aire y llega al oído de ustedes como es mi voz que por ahí no tiene tan bajos decibeles porque trato de hablo un poco fuerte para que todos me escuchen pero es mucho menor que la presión que introduce en el ambiente una turbina de un avión ubicado a 6 metros de distancia sin embargo fíjense que en decibeles no es tan grande la diferencia conversación normal 50 decibeles aviones 105 si esto se tuviera que medir en la presión que introduce en el aire una y otra efecto otra causa mejor dicho tendríamos que medir de uno en un millón a lo mejor ¿sí? por eso se utiliza esta medida que es el decibel bueno ¿cómo puedo hacer que se reduzca la vibración de mi de mi pared? una es aumentando la masa y otra es haciendo o interponiendo un material elástico yo como modelo para ejemplificar esto uso este que viene a continuación supongamos que tengo una barra de acero o de metal cualquiera con una determinada masa M en un extremo pongo la mano apoyada contra el extremo de la barra y de otro lado alguien le pega con un martillo a la barra la barra va a vibrar y yo voy a percibir la vibración en mi mano ¿sí? ¿cómo puedo hacer para que o qué puedo interponer entre el martillazo y mi mano para sentir menos? si yo aumento la masa como en la imagen de arriba a la derecha la duplico a la masa voy a sentir más o menos vibración suponiendo que el martillazo sea exactamente igual el impacto que lo aplique con el mismo martillo con la misma velocidad con el mismo recorrido o sea el igual impacto a igual impacto voy a sentir más o menos vibración va a vibrar más o menos la masa menos a doble de masa igual a la energía que le aplico va a vibrar menos pero también puedo hacer lo que está abajo a la derecha supongamos que parto mi barra de acero en tres pedazos o sea que la masa es la misma pero los vinculo con unos resortes con unos elásticos ¿qué va a pasar? ¿va a vibrar más o va a vibrar menos? ¿voy a percibir más o menos vibración con mi mano? menos lo voy a amortiguar voy a amortiguar esa vibración que le transmitió el impacto del martillo bueno eso es lo mismo es lo que estamos diciendo arriba yo puedo interponer aumentar cuando hablo de aumentar la masa de una pared hablo de aumentar básicamente el espesor la superficie siempre es la misma aumento el espesor aumento la masa y voy a tener menos ruido del otro lado o le interpongo un material aislante acústico que justamente son materiales elásticos que amortiguan la vibración que absorben la vibración que suelen coincidir con los materiales aislantes acústicos pero no es la misma causa o sea son materiales que tienen aire porosos pero porque esos poros les permiten amortiguar absorber las vibraciones como la lana de vidrio como el corcho como el polistileno expandido o la espuma de poliuletano pero no es que el aire aísla el sonido sino que es la elasticidad de ese material que en esos espacios vacíos le permite desplazarse y moverse y absorber la vibración lo que lo convierte en aislante acústico en cambio si yo comparo por ejemplo una pared de ladrillo común con una de ladrillo hueco que ya vimos que el ladrillo hueco es más aislante a igual espesor supongamos una pared de un ladrillo de espesor que tiene 12 centímetros comparado con una de ladrillo hueco de 12-18-33 de 12 de ancho el ladrillo igual espesor de pared ya vimos que es más aislante térmico la de hueco que la de común por el aire contenido en los huecos sin embargo no es menos aislante acústico aunque tenga aire no es por el aire que es aislante ¿por qué no es menos? porque este es rígido por más que estos huecos no le dan elasticidad el ladrillo el ladrillo es rígido vibra cuando recibe la vibración transmite la vibración no la amortigua y entonces a diferencia lo que tengo acá es más masa a igual espesor tengo mayor masa en el ladrillo macizo por lo tanto como la experiencia lógica lo indica yo sé que si me meto de este lado de la pared y escucho un ruido del otro voy a escuchar menos en este caso que en el caso del ladrillo hueco por eso muchos edificios de vivienda que separan las unidades de vivienda con ladrillo hueco bueno tienen esos problemas de que uno escucha lo que pasa del vecino al lado como si estuviera en su casa es conveniente por lo menos como en la separación entre unidades de vivienda tratar de usar ladrillo macizo o poner alguna aislación acústica o sea que el ladrillo macizo a igual espesor es más aislante acústico que el ladrillo hueco ¿por qué? porque tiene mayor masa y el otro no es más elástico por más que tenga aire en cambio estos materiales que tienen aire y que son aislantes térmicos por eso también son materiales elásticos y por eso también son materiales aislantes acústicos bueno con esto estaríamos terminando con el tema no sé si alguien quiere hacer alguna consulta después en la materia correspondiente van a ver algunas situaciones más complejas porque esta no es la única condición de acondicionamiento acústico yo también puedo querer acondicionar acústicamente por ejemplo un teatro o una sala de grabación donde lo que tengo que evitar no es que salga o entre el sonido sí tengo que evitar eso pero además tengo que evitar que rebote el sonido en las paredes que las paredes absorban la onda sonora ¿por qué? porque cuando rebota el sonido cuando la onda que se emite alguien que está cantando o un instrumento musical rebota contra un sólido la onda que rebota no lo hace con la misma frecuencia o sea que cambia el tono dentro de la escala musical y encima rebota en un lugar cambia la frecuencia rebota contra otro material cambia la frecuencia entonces se empasta el sonido no tiene la pureza del sonido que salió en la fuente de emisión en el cantante o en el instrumento musical hay algunos cantantes que por ahí sería mejor que se empaste pero en general bueno lo que se busca es que no que se mantenga la pureza del sonido pero eso ya es más una cuestión de acondicionamiento acústico más complejo que el simple hecho este de aislar acústicamente de evitar el pasaje del sonido de un lado al otro del sonido no ón del sonido que querían